Lo que más me gustó de los ensayos es que me corrí un poco o me corrieron un poco de la concepción inicial. Digamos, lo que yo traía quedó subyacente y pudimos jugar otros matices. Creo que es poco tiempo, pero también eso a veces es una ventaja, porque uno tiene que ir de alguna manera al resultado. Todo el resentimiento, la bronca, el enojo, quedó ahí abajo, pero lo jugamos desde otro lugar más jugado, si vale la redundancia. No, 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 no trate de justificarse. Si a mí en lo íntimo me complace, no ponga esa cara de cretino. No, estoy acostumbrado a anidar cuervos. Invitale la voz a él, por ejemplo, hacele una voz de algo de él, para que claramente esté... Para que quede claro. Para que quede claro y para además burlándote de él, ¿no? Poniendo todo el veneno que puedas. Sí. Tenés cuatro, tres mujeres, un varón, la nana es muda y el varoncito se tragó el año pasado. Una moneda de dos centavos, me lo contaste todo, pastor, me lo contaste todo. Anda, anda, ¿te ponés a esa galera que te hace creer que tenés cabeza? Andate, pastores. Andate. Andate, pastores, andate. Muy bien. Mi idea era hacerlo en italiano. No exactamente en italiano, sino en los tanos que yo recuerdo de mi infancia. Después, en el día del ensayo, hice una primera pasada en italiano para mostrarle a María Fiorentino lo que yo había preparado. Y en la segunda pasada, no sé por qué le digo a María, también en mi casa hoy lo hice en español. Y dice, ay, a verme, dice María. Después le hice un chileno y un cordobés y así fue como... La primera impresión fue cambiando. No se haga el pobrecito, pastores. No se esfuerce en darme lástima. Voy a empezar hoy con otra cosa. Dale. No se haga el pobrecito, pastores. No se haga el pobrecito. Italiano. Come si quisiera vengarme del que me pisa. No me miréis con esa cara de cretino, po. Debí despreciarte, po, cuando llegaste a casa. Con eso vos tiene lleno de clavos y esa cabeza de cepillo, po. Por teñazo. Fastidio a los directores porque saben que le conozco la audacia. A mí no me pueden engañar, comisora. ¿Dá? ¿Mexicano? Tres mujeres y un varrón. No, mexicano no me va a salir. Mexicano no me va a salir. Es buenísimo. Bueno, me alegro mucho, chicos. La verdad que yo también estoy contento. Tengo la esperanza de que con algunos textos nos podamos ir de Dijepolo a algún otro lado. Y después los vamos a grabar. Que es como decir, vengo, hola, ¿qué tal? Mañana ensayo y pasó de estreno. Eso es interesante, creo, para los dos lados. Para los que están frente a la cámara y para los que estamos atrás, ¿no? Creo que eso va a ser interesante. No se haga el pobrecito, Pastore. No se esfuerce en darme lástima. Yo la he perdido y para siempre. No trate de justificarse. Si a mí, en lo íntimo, me complace, no sé qué sabor pruebo de ser combatido, de ser derrotado, caer me parece triunfar en este ambiente. Es como si me vengara del que pisotea. Me pisa, yo estoy abajo, pero no me comprende. Yo sé quién sos, canalla, y vos no. No ponga esa cara de cretino. Mire, si no fuera por estos hijos míos, me tiraba al suelo para que me pasaran todos por encima y poder morirme sonriéndole a la bellaquería humana. ¿Qué va a haber abajo? Traición. Envidia. Repudio. Sobra en todas partes, yo. Molesto en todas partes. Sé demasiada música, yo, como para que me quieran los músicos. Incomodo a los compañeros porque se saben inferiores. Y fastidio a los directores porque desconozco la audacia. A mí no me engañen con posturas, ¿no? Molesto porque soy como un espejo que refleja la figura fiel de quien se mira. Yo soy capaz de esta porquería y fulano no. ¿Cuándo reventará a fulano y se pica el codazo en empujón? Lo que no me explico, pastores, es como un pajarraco como vos pudo picar tan alto. Lo que más lamento es haberte enseñado un arte. A vos debí despreciarte el día que llegaste a esta casa con los gravos en los botines y esa misma cabeza de cepillo, pero la lástima. Mira, pastores, andate, andate, andate. Llévate estas partituras que me traés para endulzarme la píldora envenenada. Andate, pastores, andate. Seguí atropellando vos. Vos terminás tocando la corneta en el subte, pastores. No, 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 no sufra mucho. Andate. Ya me pagaste. Tengo un cajón lleno de plata como la tuya. Andate, pastores. Hace rato que no tenía un enemigo de frente. Tengo miedo de que pierdas la embocadura con la que le das de comer a tus hijos. Tenés cuatro, ya sé. Tres hijas. Un varón. La menor es muda y el varón el año pasado se tragó una monedita de dos centavos. Me lo contaste todo, pastores. Andate, mirá. Andate. Ponete esa galera así que te hace creer que tenés cabeza. Andate, pastores, andate. Andate. Andate, pastores. Andate. Andate. Meternos en la intimidad de un actor que ensaya en lugar de un actor que lo tiene resuelto y ver cuántas posibilidades hay de decir lo mismo, de distinta manera. No decirlo de distinta manera, sino decirlo cuando lo que te hace decirlo proviene de otro lugar. No se haga el pobrecito, pastores. No se esfuerce en darme lástima porque se la he perdido. Y para siempre. No, no, no trate de justificarse. Si a mí en lo íntimo me complace. No sé qué sabor pruebo de ser combatido, de ser derrotado. Pero me caer es como triunfar en este ambiente. Es como si me quisiera vengar de que pisotea. Estoy abajo, me pisa, pero no me comprende. Yo sé quién eres, cabrón, y tú no. Si no fuera por estos hijos que tengo, me tiraba al suelo para que todos me pasen por encima y poder morirme sonriéndole a la villacaería humana. ¿Y qué vais a ver abajo? Traición, envidia, repudio, po. Sobro en todas partes. Molesto en todas partes, huevo. Sé demasiada música yo. Demasiada música para que me quieran los músicos, po. Incomodo a los compañeros porque se sienten inferiores a los hueones. Fastidio a los directores. Fastidio a los directores porque ellos saben que les conozco la audacia, huevo. No me pueden engañar con postura. Yo molesto. Porque soy como un espejo que refleja siempre la figura afiel de quien se mira. No me ponga ahí esa cara de cretino. Si estoy acostumbrado a criar cuervos. Yo comprendo. Es terrible tener que confesarse. Yo soy capaz de hacer esta porquería y fulano no. ¿Y cuándo revienta fulano? Y ahí se explica el codazo, el empujón. Lo que no se explica, mi querido Pastore, es que un pajarraco como vos pueda volar tan alto. Lo que me duele, tío. Lo que me duele es haberte enseñado un arte. A ti. Debí despreciarte el día en que llegaste a esta casa. Con los botines llenos de clavos. Y esa cabeza del cepillo. Andá, Pastore. Salí, salí. Andá. Vete, vete, Pastore. Y lleváte la partitura esa que me trae para endulzarme la píldora velenada. Sí. Sigue así. Sigue así. Atropeciando. Sí. Vos vas a terminar tocando la corneta en el soterráneo. Bien. Andá tranquilo, huevón. Andá tranquilo nomás. Ya me pagaste. Y no sufra mucho, huevón, ¿sabes? No sufra mucho, huevón. Yo tengo una caja llena de dinero como el tuyo, huevón. Sí. Hacía mucho tiempo que no tenía un enemigo enfrente, huevón. Mire, Pastore. Tengo miedo de que pierdas la embocadura con la que le das de comer a tus hijos. Tienes cuatro, ya lo sé. Tres mujeres y un varón. Una es muda. Y el varón, el año pasado, se ha tragado una moneda de dos centavos. Ya me lo contaste. Lo sé todo. Ahora, vete. Coge esa galera. Esa galera generosa que te hace creer que tienes cabeza. Hala. Hala mierda, Pastore. Haberlo hecho con tan poco tiempo, digamos, porque... Digamos, qué sé yo. Trabajo. Debería uno tener más tiempo para prepararlo, pero bueno, así son las cosas. Entonces, tenía mucho miedo. Pero por suerte, le encontramos el humor y lo llevamos por otro lado y fue muy lindo, muy interesante y muy placentero. Me voy feliz. Digo, haber trabajado con María, que nunca había trabajado, haber encargado esto, que es un micro, que es algo que lo hicimos en tres días, tan profesionalmente, a mí me parece que está buenísimo que se pueda seguir haciendo cosas de este tipo. Que todos los actores tengan posibilidades de hacer este tipo de cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!